Continuamos con el Den Ring, episodio número 10 ya Y como recordaréis en el anterior episodio, aquí derrotamos a un boss Bastante tocho la verdad, estuvo muy guapo ese combate Porque era un boss con bastante vida Así que vamos a explorar esta zonita Que es nueva, no sé cómo ha llegado aquí la verdad Ah bueno, sí El cofre aquel que nos trasladó a esta zona Esto tiene pinta de ser un ascensor que no se puede activar todavía Así que igual en esta zona no pintamos nada ¿Qué es eso? Un dragón Vale, quiero recordar que había una piedra para interactuar en esta zona Que no la llegué a activar, vale Y estaba donde el boss Y recuerdo que era una de esas piedras que parecía de teleporte Así que vamos a investigar Estaba por aquí a la izquierda, ¿no? Si no recuerdo mal Vale, era esto de aquí Ahora no puede usarse Bueno, pues nada Nos piramos de aquí porque no podemos hacer literalmente nada Así que me encantaría volver aquí Y descubrir todo el mapa, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos en descubrir Los mapas No explorar Sino encontrar el mapa en sí Así que ¿por dónde podría estar? Lo más lógico Que esté donde haya Pueblitos, ¿no? Vale, ¿estará por aquí? No lo sé Vale, me voy a bajar el volumen Porque si no me quedo sorbi Vale, ahí lo llevas ¿Dónde podría estar el mapa? Ah La lógica apunta a que debería estar aquí O sea, todos los mapas que hemos encontrado Estaban cerca de un punto de De la gracia Pero Vale, aquí están los esqueletos Esos que no se mueren ni para atrás Es que las zonas que ya hemos pasado No sé si están exploradas al 100% Seguramente no Porque si no tendríamos el mapa Obviamente Debería estar bastante visible Por eso es lo que quiero pensar O sea, siempre... Igual en esta cueva está Ah, no se puede Vale, usamos una llave espada de estas Deberíamos comprar más Sé que los mercaderes nos pueden vender un par más Así que qué menos que chequear eso O sea, os imagináis que no nos dan el mapa Esto no creo que solo sea para farmear tortugas Vale, todas muertas Esto es una muerta, sí Vale, cofrecito ¿Será el mapa? Pues no Talismán de tortuga verde ¿Qué es esto? Aumenta la velocidad de recuperación de resistencia Oh, vale Muy útil Pero no... Primordial ahora mismo O sea que ese tipo de llaves Son para dungeons Y combates secretos Lo cual no sirve Y por cierto Sé que en el tutorial Nos dejamos Una dungeon De estas de activar Con una llave de esas Y es más que nada Porque no tenía Y si la tenía Pues no la... No la usé Vale Objetivo principal De este vídeo Mapas Es que esta zona Es bastante tocha O sea El mapa puede estar En cualquier lado En realidad También Deberíamos intentar Buscar dungeons Porque esos mini bosses De las dungeons Siempre nos han dado Alguna ceniza O algún ítem importante Así que nevermind Que es muy grande El juego Ah Por no contar Los man de los carromatos Estos troll Que tiraban de un carromato Y tenía Ese carromato Un cofre Los cofres de esos Nos hemos dejado Un montón Eh Vale Easy kill Que me da No me da Ni mierdas No Vale Por aquí No hemos ido nunca Seguramente haya que ir Al castillo El castillo De ahí arriba Pero bueno Lo importante es avanzar De nivel Estamos bastante bien Es que todo esto es nuevo Hostias Vale Nuevo pueblo Aquí huele a que no deberíamos ni estar Vale Esto será el mapa Los objetos que tienen El agur así Moradita Son importantes O de otra rareza Más allá de la normal Vaya A ver Subir de nivel No podemos Porque tenemos Mil almas Nada más Runas Hay que llamarlo runas Que si no La gente se confunde Así que espero Que estoy gozando La serie Hay gente Que va muchísimo Más avanzada Que yo Vale Aquí tiene pinta De que esta zona Es complicadita Vale Ahí tenemos Un árbol Áureo O árbol Sagrado Quirín Materiales Eh No jodas Sabía que era una trampa Toma ¿Esto qué es? Ah Esto tiene mucha vida Fragmento de cristal Vale El tema de los viales Me gustaría hacerlo En algún momento De la serie Pero como todavía No estoy seguro De cómo va El asunto Pues no quiero perder Esos materiales Porque ahí si la cago Vale Cuervos Aquí tenemos Un árbol De estos Esto va a conectar Con la zona No creo Con la zona En la que estuvimos Que había un bosque Gigante Que por cierto Voy a ir a por él No sé si ahora Más tarde Pero va a haber bosses Porque los bosses Dan cosas Eso está claro ¿Qué es esto? Muertísimo Sangre de bestia Esta zona Es muy bloodborne Ese man Nos podría dar La armadura Por cierto Otro tema La armadura A ver si algún día Conseguimos una mejor Vale Espadón Mítica arma Que nos pedirá 80.000 De fuerza Un periquito Vale Un periquito Que quita Bastante vida Toma Cerra Toma Foc Vale Complicate los enemigos de esta zona Vale, eso ya lo hemos pillado Vamos a intentar salir por patas Y otra gracia La armadura que llevo no me convence Lo que no entiendo es por qué el juego no te facilita El conseguir una mejor Yo recuerdo que los souls A nada que matases 4 o 5 enemigos de un tipo Te daban parte de su armadura Eh, que es esto Que es esto Una cabeza a motor Vale, un boss Del que deberíamos huir, al menos por ahora Ah, que va conducido por un man Que bueno A ver, donde están mis almas Por aquí Hola, buen día Vale, estaban aquí todo el rato Hostia, hay unos cuantos, eh Igual hay que atacarles por detrás Eh, pillamiento ¿Qué pasa? Se chapó el juego Maldita sea Segunda vez que tengo Vale Eh, esperate Vamos a continuar El tema ¿Qué es lo que ha pasado? Os preguntaréis ¿Por qué te pasan estos crashers? Bueno, pueden pasar por varias cosas Vale Me van a matar Eso está claro Si no me muevo A ver que os explico Maldita sea Lo que ha pasado Es que Mi disco duro Tiene poca memoria ¿Vale? Y si ya de por sí Tiene poca memoria Y he subido Los últimos 4 episodios Y no los he borrado Del disco duro Pues obviamente Lo que va a pasar Es que se quedan En la papelera Ocupando espacio Así que Por tema de memoria Puede Ocurrir estos crashers ¿Vale? O sea que no os rayéis No es culpa De From Software Lo de los tirones De vez en cuando Pues sí Sí que es culpa De From Software Pero Lo arreglarán pronto No os preocupéis ¿Vale? Hay mucha gente Tirándole mierda al juego Ah, es que va 4 FPS En algunas zonas Pues es cosa De que el juego Acaba de salir Ya sabéis Que los videojuegos Tienen una fecha De salida Hay veces Que se retrasan Pero no todo Es perfecto Y pues pasan Estas cosas ¿No? Vale Así que Culpa mía Mala mía Porque debería haber borrado Esos videos Que claro No es lo mismo jugar Que vale Sí que me permitía jugar Pero si estoy grabando a la vez Pues el disco duro Dice oye Aquí pasa algo raro ¿No? O sea O borras algo O paras de grabar O craseamos Vale Gracias Ese es el empujoncito Que necesitaba Eh Boss Directamente Hostias Dime que se pueden pegar Entre ellos ¿Dónde me he metido? Chaval Vale Les quito bastante En la cabeza No Ah que mete ensangrado Complicado Buah Complicado que haya dos Siempre es más complicado Que por cierto Había un boss de estos En una zona En los primeros episodios Que era un castillo De no sé qué Y tenemos que volver Porque teníamos la carta Para Para un señor Que había en esa zona Vale Que al final no vimos Y como no lo vimos Pues me pire De todas formas Al vídeo Parece ser que le he puesto Un título Llamativo Porque hago mención Al nombre De la misión Vale Y como no la complete Pues tiene Disleaks Vale Esto Fuck 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 Donde están mis almas Eran por aquí Hay que matar a ese Eso está claro Vale Tiene pinta De ser aquí De abajo Pero no sé Donde está la entrada Era por aquí Se están matando Entre ellos Ahora mismo Como no caigo Donde estaba La maldita entrada Por aquí arriba Bueno Que se maten Entre ellos Siempre es bien Vale Es allí 5 veces Que pasa Por aquí No lo veo Pues nada Otra vez Contra estos dos Mamones He durado mucho A ver Por poder Se puede matar Pero como les de a la cabeza Sin querer No les quito Ni mierdas Vale Vale Ya me he perdido otra vez Puede ser Debería Debería no priorizar Las almas Y pillarla solo Si puedo Si no Pasar de ellas Ah Me las dejan Fuera Que bien Fuck 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 Vale Debería focalizarme Solo en uno Pero va a ser imposible A ver Full focus Es que no veo No veo el hueco Es que si me quitasen Un poquito Pero es que no es el caso Es muy difícil Habiendo dos Y en tan poco espacio Si hubiera más espacio Igual Sería más factible Vale Va a leer aquí Todo el rato No Que nos tira lanzas ¿Dónde están mis almas? Vale Allí Ah Mierda Debería de existir Pero claro Ya sabes lo que pasa Estas cosas Están mis almas En juego Voy a mirar A ver si tengo Alguna armadura Mejor Que va a ser que no Es que no Vale Igual el talismán Podría ponerme Esto para el fuego No lo sé A ver Vamos a mirar El tema De las invocaciones No Me cago en Ross Estos Vale Si está bien Que revivan Todo el rato Pero quiero mirar A ver si tenemos otra A ver Lo que quería hacer Es cambiar Esto Vamos a intentar usar Vamos a intentar usar esa invocación A ver si cuela Que son demasiado Dos contra uno es demasiado En un espacio tan pequeño Te humillan Es lo que hay Así que vamos a intentar Invocar Y a ver si podemos meter Aunque sea Un poco de daño Vale ¿Los podría invocar aquí? No Vale Así directamente Vale Algo harán ¿No? Distraen a uno Vale Son una mierda No me digas Que no han sido Capaz de hacer algo Es imposible Imposible Necesito un escudo O algo Si no Y aún así tampoco Porque de dos golpes Pues nada Esa invocación La vamos a quitar Lo que es inmediatamente No ha servido Absolutamente De nada ¿Qué más tenemos? Esta chupa más Igual estos Que reviven No lo sé Los perros Es que me los van A one-shotear O sea Es tontería Hola Buen día No lo sé No lo sé ¿será que reviven o no? ¡Pues nada! ¡Ya me los han matado! ¡Guau! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pues no le veo posibilidades a este boss. Que si fuera de uno en uno, pues igual si me los cargo. Pero no es el caso. Vale, vamos a intentar invocar más rápido. ¡Mierda! Mierda. ¡Wow! ¡No! 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 No veo ni mierdas. Nada, no se puede. El espacio es tan pequeño. Nada, imposible. Me piro de aquí, no voy a estar perdiendo más tiempo, vamos a dejar una marca, que ya es tiempo de dejar marcas. Vamos a marcar en el mapa, que por aquí hay una dungeon, y ya volveremos, es que no se puede hacer más, que le den por culo a las almas. Hemos venido a desbloquear map. Lo que sí que podría intentar es aquel boss que nos partía la cabeza, que tenía un caballo, como muchos del juego, sé más concreto, el azul. Vale, el espíritu ese. No quiero mirar que hay detrás. Pero imagino que será un pajarraco. Vale, por aquí hay algo interesante. Otro pajarraco. It's Friday day. Que rompen todo. Piedra de forja, me sirve. Escucho escarabajo. Ah, no es un escarabajo, es un desto invisible. Esos, hay que pararlos porque son escarabajos, pero invisibles. Vale, que eso ya lo he visto. Así que vamos a intentar ponernos en su trayectoria. Vale, que es por aquí. Esto hace siempre el mismo recorrido, así que no debería haber problema. en principio. Vale, nos vamos a quedar aquí. Ah, que va por allí también o ese es otro. No se supone que hacen un camino fijo. Va a correr mucho tú, ¿no? No se supone que hacen un camino fijo. A correr mucho tú, ¿no? Es también. Corre demasiado. No. Yo creo que ni en caballo le alcanzamos, eh. Acá. Básica. Ahí va. te calmas, te calmas loco holy shit pues vale, muertísimo osea por suerte tenemos la hoguera aquí vale, a ver si podemos interceptar a esta cosa es que corre que se las pela el cabrón a ver si soy capaz fuck o igual se lo podría cargar el lobo oof pues nada, muertísimo vale, voy a pasar de ese cangrejo ya vendría por él vale, estos tienen armadura me darán una nueva armadura quien sabe ojo ojo puedo salir, gracias reventadísimo pinta feo no os voy a engañar pero bueno si me dan una armadura esos soldados yo agradezco venga, va saquear cadáver ojo mariposa en llamas me da de todo menos armadura vale, muertísimo cuántas armas hemos perdido lo contó en total unas 4.000 5.000 ojo va a ser Pues que hay un montón ahí. Se pone intenso. Nada, nos revientan. Pero creo que es buena zona para buscar una armadura nueva. Si es que me la dan. De los bichos del farmeo, como lo llamo yo. Que me dieron el gorro este, ¿os acordáis? Pues al final, a base de ser pesado y matando mucho, sí que soltaban su armadura. No toda. Pero partes sí. Así que espero que estos sean igual. Incluso ese escudo. Vale, maldísimo. Es que solo me da mariposa en llamas. Tengo curiosidad a ver que me da este... Este carrito. Eh, a ver... Flor de fuego, no jodas. Vale, unos pantalones. Algo es algo. A ver si me los puedo poner. Estos son. Pues me los pongo. Let's go. Y así hasta conseguir la armadura entera. Primero, las almas, por supuesto. Eh, perro. Va a estar complicado farmear aquí. Pero bueno, divertido, ¿no? Cuanto menos. Las almas. Eh, las almas. Vale, me voy a echar para atrás. Que vengan ellos de uno en uno. ¿Me das algo? ¿Alguna pieza? No. Esto sí que nos pueden dar el escudo. Holy shit. Un golpe cada uno y muerto. Pues no eran tan buenas las. Las grebas, ¿no? Los pantalones. Eh, ¿por qué no ha salido? Ojo. Venga, va. Eh, ceniza de guerra. O sea, han matado al cangrejo que había por aquí. Ese que estaba dando vuelta y hemos estado media hora, literal, para intentar matarlo. Se están matando entre ellos. Bueno, me sirve. Está complicado, ¿eh? O sea, pensaba que estaba ya muerto, pero no lo estaba. Bueno, ahora sí, se confirma. Bueno, ahora sí, se confirma. O sea, para matar al cangrejo lo mejor es estar aquí montando jaleo. Que se peguen entre ellos. Que haya mucho movimiento y en un fogonazo de esos. Que se lleve al cangrejo por delante y ya está. Bueno, es que al abajo. No sé por qué lo llamo cangrejos. Vale, ¿dónde están mis almas? Importante. Aquí. Aquí. Por cierto, tenemos armas nuevas que deberíamos probar. O al menos testear. O al menos leer lo que hacen. A ver, tú, guayastitas. Hostias. Me metió en todo en medio. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Vale, ¿dónde están mis almas? Aquí. Y así hasta que me deis la maldita armadura, perros. No puede ser. Pero bueno. No he hecho nada. Literalmente nada. No podía. Eso es lo que hay que buscar. La guía de la gracia. No, 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 no me jodas. 5.000 almas a la mierda. GG. Aún así, fijaros que hemos matado un montón. Y se han matado entre ellos, todo hay que decirlo. Y no han dropeado ni un triste casco. No se queman entre ellos. No se queman entre ellos. Piedra de forja. O sea que estos pueden dropear titanitas. Vale, muchas gracias por la ayuda. No, no. Y ya. Te me calmas. ah que bien pues así no se puede farmear las almas ya paso de ellas vamos un poco over level debería tener 4 o 5 niveles menos pero como me puse a farmear para hacer el vídeo mira yo paso de vosotros no dais armadura, no dais nada pues me piro se va a estar dando por saco con las flechas vale, ahí tenemos tremendo castillo al cual no puedo entrar me ha golpeado el aire no me dan armaduras vale, voy a matar al del arco a ver si soy capaz a ver tú, Frodo Bolson ostras vale, ya han avisado a todos se habrá caído llama de fuerza dame fuerza todo eso hay que mirarlo en algún momento pero no va a ser ahora como comprenderéis estamos en un conflicto ahora mismo lo que me interesa es que vale ahí hay una rama del árbol áureo el cual siempre dan semillas y con esa semilla ya sabéis que podemos mejorar la capacidad de los estus vale, mucha gente aquí tal, no sé qué a ver, ¿dónde estaba? ahí abajo ah, pues no es esto nos indicaba las dungeons pero ahora mismo paso voy a dejar aquí una marquita y ya volveré me interesa descubrir mapa y a encontrar el mapa que esa es otra eh, what the fuck no me da nada pues muy bien a ver, ¿esto se está grabando bien? sí sí, sí, sí lo que pasa es que es un poco molesto el no poder avanzar en los episodios, ¿no? mira que he dicho en este episodio vamos a ir a por ciertos bosses eh te me calmas Kruk vale, vale, vale vale, no me pegáis que estoy abriendo la puerta fuck, fuck vale, va a tocar que pirarse si es que me dejan hemos avanzado un montón pero no hemos conseguido ningún punto de guardado vale, no estamos tan lejos pero tampoco estamos tan cerca ese man es nuevo ese también está por aquí fuck vale, era ahí pero esta zona yo creo que es bastante jodida más que nada por la armadura necesitamos nuevas armaduras en calidad de urgente madre mía madre mía madre mía madre mía las almas está claro que las doy por perdidas ya no sé para qué hago eso si no quiero hacerlo wow wow malditos perros putrefacción roja que cojones es eso pues nada vamos a dar por perdidas las almas vamos a dejar otra marquita aquí que es más o menos donde está la entrada y nos vamos a pirar a seguir explorando flor venenosa para qué sirve no lo sé pero necesito checkpoint vale estos mandarán algo útil no verdad no sé para qué pongo puntos en el mapa si no tenemos teleporte vale aquí por fin hay un poquito de avance y progresión aquí hay un vendedor ok pero no tenemos almas esto que son ah vale la putrefacción roja eh flechas de fuego igual interesa venir aquí en algún momento pero más adelante ¿por qué? porque estamos muriendo como Krillin y no tenemos almas pero bueno lo importante es desbloquear puntos de teleporte conseguir los mapas eh otra pero bueno como veis hay veces que no encontramos ninguna y otras veces hay dos muy pegadas y aquí tiene pinta de haber un boss no puedo hablar con este vale si pasamos por aquí putrefacción roja sí o sí putrefacto putrefacto a ver se confirma a ver a ver eh o sea ha desaparecido instantáneo o sea hay que darle con una flecha que le reviente de un golpe seguramente eh objetos importantes eso que es bueno ya iremos viendo esto seguro que si voy a pata o me hundo o algo pasa eh objetos importantes vale este man hay que farmearle seguramente para conseguir la armadura si no os la dropease igual cambiamos de punto de farmeo y venimos aquí pero me gustaría que hubiese un punto de de control por aquí para poder respawnear este enemigo vale ceniza anillo de luz sagrado pero dame un checkpoint por aquí hombre que yo quiero farmear ese enemigo eh este es gigante y no me da nada en serio vale estos hemos dicho que nos pueden one shot vale aquí hay una me quedo me quedo todo rayado digo porque no se sienta y aparece un man ahí señalando con el dedo me gustaría farmear ese enemigo eso está claro vale aquí me voy a poner obviamente esto que conseguimos para que los magos peguen menos estos darán espaditas y cosas nos quería aporrear con la biblia vale aquí otro castillo que no podemos entrar por el símbolo ese que es distinto al que vimos en muere está guapo porque tiene un montón de secretos y eso siempre mola para luego volver y decir ah allí había que hacer no sé qué vale será por aquí voy a recoger otro marito más la pregunta es dónde está la puerta podría ir con el caballo perfectamente pero me he quedado con el gusanillo de querer farmear el el soldado ese parecía tocho oigo pasos de gigante vale pero aquí hay una puerta ¿no? vale voy a pasar de los enemigos porque si no vas a estar aquí hasta las mil un checkpoint no ¿verdad? vamos en caballito ¿qué paso está? y por aquí debería haber un checkpoint no mames vale ahí hay un man pero aquí hay una pelea vale vale ahora sí ahora sí que podemos hablar con este tío hola ¿qué hace? un placer ver un placer en de 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 a 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 ok nos ha pedido que ayudemos a una chica que tiene una maldición pero vamos pero vamos que yo soy no soy clérigo ni soy nada así que no sé yo qué podría hacer si ya sabéis que estuve con una maldición en episodios anteriores de la cual no me pude deshacer se quitó sola y no he sabido qué era vale entonces no sé yo qué poder de curación puedo tener sobre alguien bueno eso también me sirve what no jodas había avanzado un montón bueno pero hemos estado matando enemigos hostias vale pues sudamos de ellos y vamos directos a a donde estábamos la pregunta es por dónde era el camino por aquí vale sí lo raro es que no haya otro checkpoint por aquí o sea tiene pinta de que debería haberlo tipo por aquí vosotros no pondríais un toque de eso de gracia por aquí vale runas vale están bombardeando o sea no me puedo bajar del caballo ni un segundo en serio no hay una una gracia por aquí estará tapada no con con montañas o algo oye que es esto vale era una broma era una broma de mal gusto pensaba que era una estatua en serio buscamos la gracia no quiero no quiero no quiero no quiero me muero no puede ser que desde aquí no vea ni un triste checkpoint con todo lo que tengo detrás es que tiene que haberlo ya por narices luego nos ponen dos juntos by the way vale ya hay una que está muy a tomar por el culo joder y esto es un teleporte que no funciona no no puede usarse a ver cuánto hemos recorrido todo esto y no me has visto a ningún punto vale este será el castillo donde estará la chica esa maldita vale tremendo putiaso esos son los que quería farmear antes pero ahora se me ha antojado el otro que no sé si de uno en uno me darán algún trozo de armadura o algo no lo sé esto está más cerrado si y este que ahora tiene una espada de fuego me mato como que muerto había sobrevivido me cago en ross pues nada creo que lo voy a dejar por aquí y voy a intentar farmear fuera de cámara el monstruo ese y a ver si para el siguiente episodio puedo tener algo más decente en cuanto a armadura así que espero que lo hayáis gozado ha sido un episodio de bueno de morir mucho y de explorar también mucho así que en el próximo esperemos que haya algo más de poses y de cuevas que hemos dejado unas cuantas por cierto y 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